buenos días son las 8 37 y 20 aquí estamos con una noche que pasa una noche que vamos bueno contadme un poco vuestra experiencia yo fui a nadar a correr y mira empezasteis fuertes con la presentación del libro el jueves y qué tal bien contento de haber por fin presentado muy contento y además aquí que estamos aquí como en casa es nuestra una de nuestras segundas casas pero tenemos varias segundas casas en el campeonato es muy bien en todos los sitios pero aquí además tenemos buenos amigos de hace muchos años pero sería fantástico bueno mira ya ha tirado de los servicios de emergencias para que me consiga una aspirina hay que hacer así y ya está no tengo preparado a las 9 38 hoy lo hacemos desde aquí todo la salida la primera subida desde aquí alegre y la segunda la red desde allí al fondo para dar la salida por aquí y ahora voy aquí con los servicios de emergencia a ver una aspirina porque estoy hecho poco a ver quiénes son vosotros tú eres el paso y sergio te digo de ambulancia y tú la enfermera begonia begonia tu doctor héctor héctor vale que tal de momento ayer tuvisteis trabajo de momento todo tranquilo si no es un pequeño percance jiménez pero bueno y ahora yo para empezar la mañana no que sentado muy bien la noche venga gracias bueno la cosa que hemos dicho que ayer llueve un poco no mucho en algunas zonas bueno aquí no sabemos cómo está no pero la que veníamos en algunas humedades en la carretera en esta primera de enterramientos personas sombrías pues puede haber alguna zona húmeda todavía y aquí hay también un cambio que va a salir de no sólo los prioritarios parece ser si van a salir de los prioritarios siempre en su orden de inverso del 12 al 1 en este caso el 12 es el primer prioritario y luego en vez de bajar ellos y subir el resto lo que va a hacer es subir el resto del campeonato españa del 14 en adelante y luego ya bajan todos y luego subirán ya los de tramo cronometrado de dirigidos de regularidad como si fuera la última manga esto como hace habitualmente en la última manga del día que suben todos juntos aquí como son poquitos porque realmente en total hay veintitantos lo que es cambiar por españa lo van a subir todos juntos lo hacen por eso son pocos y bajan y luego ya sube el resto de tramo cronometrado que es otra disciplina distinta que supone bueno pues ahí abajo tal y nada dentro poquito que son y 48 y si somos puntuales que tenemos al curro que tal curro hola que tal que no va a hacer un strip de salario la mañana que tal la cosa como está por ahí pero en la carretera un poco humedad pero bueno como salimos los primeros vehículos de seguridad pues pendiente de que todo esté bien para que cuando suba el primero todo esté correcto sale el sol y va secando igualmente está farto bueno tiene un degradado que agarra bastante bien va perdiendo bastante por año cada año se nota que agarra un pelín menos pero bueno de esos neumáticos que llevan ahí blandos eso agarra en estas humedades agarra bien lo que pasa agarra pero claro el verso y mojado siempre 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 da un poco de miedo de pánico no de que se te vaya y de que no pero bueno bueno y este año que has hecho el año pasado estados también aquí de doble este año estoy de doble y qué ha hecho por ahí la temporada por la temporada trabaja mucho ha corrido algo por ello no no nada nada o sea que es esto básicamente aquí si voy a pertener con la organización de aquí y no me muevo nada más que a nivel ibiza voy de vez en cuando parma alguna quedada entre colegas y tal pero para hacer un poco de camino pero poco más pues ahí tenemos tu instagram para que se vea ahí 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 están siguiendo que voy poniendo casita está bueno ocurrió venga ahí está el doble cero y aquí tenemos el cero pero tenemos aquí tenemos al cero iván iván tour pone ahí no como se está dando la cosa muy entretenido si no tú corres habitualmente yo he subido tres años en moto pero en moto su vida en que ponemos la vienda ahí para proteger y poníamos unas balas de paja y esto estaba guay lo que fue en 2010 y 2011 creo que fue bueno tres añitos bien apropiada esta porque es muy divertida si no lleva más rápido en moto que en coches bueno pues nada aquí la salida de curro que lo vas a grabar no pues que seré bien la jornada vale venga muchas gracias hasta luego ahora esa curro salida del número 0 0 salida del número 0 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí están bajando ya los vehículos después de esta manga de entreno Y ahora vamos y hablamos con ellos, ¿no? De la asistencia un poco Ahí está, Xavi A ver qué nos cuentan Bueno, aquí lo estáis viendo ¿Qué es eso? Llevamos una cosa ahí en lateral Que no se lo crees Y los otros preparamos para salir Mira, aquí tenemos aficionados Y seguidores de la camarilla ¿Dónde sois? ¿De aquí de Ibiza? Sí, de aquí de Ibiza ¿Ahorita además tú? Yo, Juan ¿Y tú? José ¿Y José? ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? Bien ¿Animado de momento? Muy divertido va a ser A ver, va a estar así la cosa Doble cero en salida Por arriba está un poco mojado, ¿eh? Lleva los secadores puestos Ya te digo Venga, hasta luego Bueno, pues aquí estamos viendo... Y aquí estamos viendo al piloto ¿Cómo está la cosa por ahí arriba? ¿Está mojado? ¿Delicado? Sí Sí Es que hay muchas zonas sombrías Entonces todas las zonas sombrías estaban con humedades Y además muchas de ellas coincidían con la frenada Ah Entonces las frenadas estaban bastante delicadas Mal asunto Ahora que sale un poco el sol Se caerá un poco, ¿no? Si no hay mucho árbol por ahí Y tú además al haber hecho solo una manga ayer necesitas kilómetros, ¿no? Ah, claro Señor Bueno Efectivamente Pues a ver A ver si se cae la cosa Ay Mario y el bonito ya... Calentando de buena mañana Sí ¿Ya hicieron buen tiempo, Ana? No 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 Ah, porque está mojado para arriba, ¿no? 5 o 6 segundos por encima Cuidado Lo suyo empieza ahora Sí Lo serio Ahora sí, ahora O sea, claro Estando así con humedades El que beneficia ahora mismo es a Benito Perdón, Mario Claro Porque ya... Cada segundo Cada día empatados como ya explicamos Los empates sería el mejor tiempo que es el suyo de ayer Si no se mejoran los tiempos hoy Entonces veremos a ver O sea, bueno, lo que decías tú Cuando salga el suyo va a secar Salvo que seque, claro Mario y Benito Lo lógico Lo lógico es que se lo joden en la última Sí En la última, sí En la última marca Que será cuando se haga el mejor tiempo Sí ¿Eh? Pues a ver Pues a ver Bueno, y tú aquí, ¿cuánto puedes bajar? Porque ayer ya la primera, así en frío Ya bajaste el tiempo unos cuantos segundos, ¿eh? Supongo que todavía podremos bajar alguno Ya me estaba diciendo llegar que no corra Que yo no voy a correr nada No, él casi corrió demasiado poco ahora Porque le vas a hacer tercero Pero bueno, ahora no quedó muy lejos el cuarto, ¿eh? O sea, que no se descuide demasiado No sé No tendrá algún problema ya Hombre, ayer andaban con problemas con el tema del acelerador Como ya les pasó enchantada, ¿no? Y me importaba que también tuviera algún problema de ese estilo Entonces, claro, tienen que andar ahí... Pues ya no hay comodines No hay comodines Así que, bueno A ver Bueno, hay emoción Hay emoción Hasta el final, ¿eh? Bueno Vamos allá Estamos viendo el coche de Benito Y aquí tenemos al piloto ¿Qué tal, Ben? Bueno, ahora acabamos de salir a la primera de libres del domingo Y bueno, estaba un poco húmeda Con la rosada que cae aquí por la noche, pues Los interiores estaban bastante malos Y nada Ahora el problema es que nos quedamos sin hembrada Entonces, a ver si podemos reparar y... ¿Qué vamos? Para oficial Ah, ya, ya Importante Vaya tiempazos ayer, ¿eh? Sí, sí Ayer la verdad que se corrió, se corrió mucho Sí, sí Porque aquí no se había... Se había bajado con CM de 2.10 Pero hacía muchos años con los CMs anteriores, ¿no? Con los promoción La única vez que se había bajado de 2.10 Y ya estáis por debajo de 2.9 O sea que... Si no hablamos mal Mario y yo ayer 0.79 tiene roca Si no me equivoco en el 2009 Pues que bueno, eran otros CMs y de otra manera No sé si la pista sea la misma, supongo que sí Y... Sí, sí La verdad que muy rápido Encima con lastre y con goma vieja Así que... Y estáis todos ahí en milésimas, ¿eh? Que falta la cosa apretada Sí, sí Ayer, nada Algún error que tuvimos, yo creo que bueno, nos hubiera valido un par de décimas No mucho más Pero bueno, no se pudo Cuando había que hacerlo bien, no se pudo hacer y a ver hoy A ver hoy si podemos Bueno, si la cosa seca y tal Pues al final la última manda A ver el tiempo se la doy, ¿no? Al principio Se supone que al principio si todo va bien Y seca todo bien, que yo creo que sí Será mejor Y reparar ese problema, claro Bueno, ahí están, a ver, yo creo que sí A ver No, no hay problema Bueno, anda Hay tensión Sí Pero bueno Hay que llevarlo, a ver, ¿qué tal? Vale Venga, suerte David, ¿qué llevas ahí? ¿La bandeja? La tapa del embrague ¿Eh? La tapa del embrague La tapa del embrague Bueno Venga Hasta luego Bueno, acabamos de hablar con Benito Y ahora pues tenemos que hablar con... Sí, con el otro contendiente en esta pelea aquí Que se están dando durísimo, con Mario Asenjo Vaya tiempazos ayer los dos, eh Mario Tengo pocas palabras de momento Estoy bastante nervioso Y bueno, pues con ganas de ya ver un poco como se desenlaza todo La verdad es que es una pelea muy bonita Pero también es duro y hay que ser muy frío Y bueno, al final es una rivalidad bonita la que tenemos Pues sobre todo nos llevamos muy bien, que es lo más importante Y es algo que es de valorar Yo creo que por ambas partes Porque llevo muchos años corriendo y... Y es difícil de encontrar Sí, sí Ahora nada más salir en esta Conscientes de que tenéis que ir a por todas Pero que aún así probablemente la decisiva sea la última O sea que te habrá que dar todavía un poco más, ¿no? Eso es difícil de... Es muy relativo el tema de los tiempos, ¿no? Porque al final... Cuántas carreras hemos visto que la primera manga de oficial es la más rápida Y el día del domingo no llegamos O el domingo inesperadamente vamos mucho más rápido Es relativo, entonces hay que correr, hay que ver cómo se desenlaza todo Y ya está Y ya la milísima, ¿no? Sí Como espectadores que llega hasta la última sí, ¿eh? O sea que... Claro Nosotros imagino que claro, la tensión es importante, ¿no? La tensión, la verdad es que es muy grande Si hacemos más Pero bueno, al final... El resultado final seguramente sepa mejor Sí Tanto para él como para mí, así que... Deseable suerte Sí Y vosotros a frotaros otro poco las manos Eso es, estamos ahí esperándolos en la última Si, esperamos arriba Eso sea lo más importante Que los dos lleguemos arriba Exacto Y que la lucha sea... Que gana el que tenga que ganar, pero que llegue todo entero, ¿eh? Sin problemas, ¿vale? Venga Hasta luego Bueno, hemos hablado con los que se están jugando el campeonato En la categoría... En la categoría... 3 Y también hemos hablado con Fomona Que se la juega también en la categoría 1 Bueno, donde este señor quiere dar emoción Hasta el final Porque le va hasta un tercero Pero ayer ya... La manga que tenía que salir y llegar arriba Pues no... No llegaste, ¿qué pasó? Pues no la jodimos Fue un fallo mío Me giré Y... Perdí la manga ¿Qué te había pasado antes? En la manga de entre nos oficia... La palomilla del acelerador Otra vez Otra vez Pero no estaba Begoña por ahí esta vez, ¿eh? ¿Eh? No estaba Begoña O sea que otra vez el problema, pero diferente, ¿no? Diferente, pero el mismo problema, sí O sea que seguís ahí a vueltas con el tema ese Sí El material Ford Ya Bueno y ahora estas dos que faltan, pues... Hay que asegurarlas Y con tranquilidad, ¿no? Exactamente Porque bueno, hay quien se te puede meter delante Si llevas demasiado lento Bus 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 Igual algún otro más, ¿eh? No, ya decía yo Yo no fui tranquilo Porque no se pasa ahí tan tranquilo Porque Noguera está a tres segundos, ¿eh? Exactamente Pasearte y pronto Hombre, nos hemos paseado bien ahora, ¿eh? Y el coche ahora bien, ¿no? El coche ahora va bien, sí El coche ahora va bien, sí Se le importa Esperemos que siga así Como tenemos la iglesia aquí al lado Ya hemos puesto unos sirios Y unas cosas Pues nada, a ver, os esperamos arriba, ¿vale? En la última Ok Y a ver qué... A ver qué pasa Hay que emocionar hasta el final Claro Si quieres un poco de emoción me paro en la última, ¿eh? Un poco y vuelvo a arrancar Seguro que tampoco quería tanta emoción Y entonces se le hace el tercero por la décima Y tal vez por la mínima Bueno Bueno, ya sabíamos lo que es perder por décima Ya, sí, al final Bueno, esto de las carreras nunca sabes, ¿no? Sí Y además dependes de una máquina Exactamente Y si la máquina se pone tonta En fin A ver Se hará lo que se pueda A ver Bueno, venga Ok Suerte Hasta luego Ahora que curra el Gary Hay que documentarlo Mira, el Gary pensaba que iba a venir aquí de vacaciones Y al final le toca currar Campo y playa aquí de Ibiza Sí señor Ahí está currando con Javi Está bien Va a intentar solucionar ese problema Y que siga habiendo emoción hasta el final Y tú, en la de casa, y una faena, ¿no? Bueno, pues Problema del cambio, ¿no? Una rotura del cambio Y hemos intentado reparar Pero ha sido imposible Es una pieza que ha partido Un selector del cambio Y la pieza que ha partido El trozo pequeño Ni siquiera lo hemos podido encontrar dentro del motor Bueno, una faena No hay posibilidad de salir Ya Bueno, a la suerte Encima la de casa A la suerte Sí, encima la de casa El equipo se tiene que desplazar aquí también Que sabe mal por ellos Sí Y nada, pues asumirlo y ya está Claro No va a hacer Y ya va a estar en el campeonato del año que viene Claro Y ya está Y nada más Carreras son carreras Y echar una mano a los compañeros Sí En lo poco que yo pueda hacer Y a ver qué tal Ahora nos queda la emoción, ¿eh? Bueno, nos han dejado aquí una batalla muy bonita Sí, sí Mira Mira El montaje de Totana Es conocido En el mundo entero En el mundo entero Mira La verdad que ni comer me apetece Mira, es raro, ¿eh? Y Dani Y Dani aquí firmando Ahí lo tienes Bueno ¿Todo bien? Todo bien Perfecto El AR Dental ¿Esa de quién es? AR Dental Pero papis De Imael ¿Eh? Claro ¿Lo tenéis en la clínica o qué? Sí ¿Sí? ¿Eh? Sí Ah, tal Viste, voy sacando aquí yo La autoescuela que es... De Lidia De Lidia Ahí está La clínica vuestra O sea, que poco a poco La Lice de Jose La Lice de Jose El señor Muy bien Bueno, pues nada Hala, que sale el sol Vamos Ya te he firmado el libro, ¿no? Ya te he firmado Ah, así hoy... ¿Tiene como? ¿Eh? ¿Qué queréis? ¿Tiene tomar algo? Estoy... Cansadito, ¿no? No estoy... Pase una noche chunga Bueno Estoy... Mayork La noche me confunde Aquí están los vehículos del tramo crometrado Que tienen un... Hay un parón Y aquí está M Collado Pero no soy yo A Romero M Collado Ah, es Adriana Adriana, Romero y Mario Creo que es Mario, ¿no? Sí, lo contaban ayer Sí Que el año pasado ya lo veíamos Y a ver, no soy yo No soy yo No soy Miguel A ver... ¿Y a dónde está Adriana? Se nos va por allá, mira Es esta Mira, qué tenemos aquí Cuchos de Instagram Este me hace Es toda una joya Es que... Adriana Me hace que sale en regularidad Este, eh? Sí, mira Y ya salieron unos cuantos ya, eh? Sí, sí, sí Tiene un montón de pegatinas por ahí A ver... No Claro que no Y el otro ¿Quién es M Collado y Adriana? ¿Tú eres Adriana? No Tú, Julia ¿Tú, Julia? Andrea Andrea ¿Y a M Collado? Eh... Están ahí delante, creo La del casco El mono como ella Ah, vale Tiene mariposas en el casco Muy bien ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien Esperando A ver si no para mucho Esto Que luego paramos el avión nosotros Ah, sí Si aprovechamos y que seque la carretera Eso sí Sí Bueno, ¿con cuál vais vosotros? El León El León El León gris de ahí detrás Ah Ayer tuviste algún problemilla, ¿no? Sí Eh... Se nos reventó un manguito Bueno, un tapón Que anulaba un circuito de agua Y... Y nos quedamos arriba Pero bajamos, solucionamos Y salimos a la segunda Si no, y os vi bajar en grúa Y luego subir también Y bueno, resolvieron Sí, sí Tuvimos suerte O sea, tú eres David ¿David qué? Y tú Yulia Tugues Yulia Tugues Vale ¿Y esto del tramo cronometrado Solo se hace aquí en las islas? Sí, creo que sí ¿Sí? Mmm... Aquí hubo una sequía de montaña Y decidieron Pues como había más gente en rallies y tal Pues... Poner en montaña copiloto Pero aparte de esto ¿Hacéis rallies en los rallies normales de siempre? De momento no No, pero... Está pensado por un futuro Ajá Vale, vale ¿Y qué? Tiempo y dinero Sí Básicamente ¿Sabes cómo dice Alday? Sí, que falta tiempo Falta tiempo Siempre Siempre falta tiempo Bueno... ¿Y quién leo a quién? ¿El qué? ¿Quién leo a quién? ¿Tú a ella? Yo no sabía de este mundo O sea, cero ¿Y te gusta? Yo un día fui a verlo en aguas blancas y dije... No está mal, ¿no? No está mal Y mira, aquí estoy con el casco puesto Vale Y confías mucho en el piloto Entonces no... No vas a congojada a la derecha, ¿no? Voy tranquila, voy tranquila Bueno, ayer estaba un poco... ¿Sí? No, ayer sí Atacada, pero bueno, es normal Bastante ¿Eh? Mi segunda carrera solo Ah, ¿tu segunda carrera? Sí Bueno, bueno, bueno Por eso, por eso Pero bien, hoy estoy más tranquila Y lo de las notas y esto... Bueno, aquí este... ¿Usáis mucho las notas? Porque al final es un recorrido corto A ver... Casi te lo sabes ya, ¿no? Eh... Lo de usar las notas aquí más que nada es para... Bueno, coger práctica ¿Eh? De notas y tal, pero lo que es la carretera no la sabemos todos Básicamente Ya, claro Yo también practico un poco Para pillar la costumbre y todo eso Sí Practico así también un poco yo Cántame algo, a ver Cántame algo Hombre, ahora no ¿Eh? Doscientos... Salía doscientos... Ahí te canto un súper éxito aquí, ¿te ves, eh? Sí, sí En plan la voz y ya verás tú Sí, sí, ya Bueno, pues nada, oye, que tal A ver si lo nuestro va a ser otra cosa medio coche ¿Qué sabes? ¿La verdad? Bueno Pues que tengáis suerte, ¿vale? Gracias Y a ver si la cosa nos complica mucho A ver, que... Esperemos que vaya fluido A ver A ver... Bueno, gracias Venga Ya hemos encontrado a M Collado Y no soy yo No, hay dos M Collados en esta subida Sí, sí, sí Esto ya se está poniendo difícil Porque ya uno ya es duro de aguantarlo Pero tener dos, ¿eh? Los tres Collados por el mundo M Collado, que es Mario Collado Aquí estoy Ahí está Lo bueno abundan, ¿no? Claro Y yo, que soy M Collado Miguel Collado Solo que el apellido de este señor seguro que es Collado de verdad Mientras que el mío es artístico Que es el nombre de mi pueblo Así que... Pero vale también Vale también Y al lado de... Mario De Mario Tenemos a A.Romero Andrea Sí Que ayer hablábamos con tu suegro, ¿era? Sí Con tu suegro Te llevas bien con tu suegro? Sí, muy bien Vale, vale Te llevas bien con tu suegro Bueno, ¿cómo va la cosa? ¿Qué tal vais? Con el kilio, ¿no? Sí, como siempre Cada año La prueba de casa Y nada Disfrutar Y... Siempre salís en esta Y salís en alguna más Por ahí, ¿o qué haces? En Palma, solemos ir a Palma, Mallorca Sí Hace rallies y alguna subida de montaña Autocross también Hemos un poco... ¿Y tú llevas mucho ahí de copilota? Llevo desde 2018 más metida Ah Hasta ahora De copiloto y de piloto ¿Quién te ha liado? La familia Sí Bueno, bueno Creo que se pone en marcha esto, ¿no? Sí Así que tendréis que... Tendréis que ir Nos vamos al lío Vale, venga, buena suerte Gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¿Qué tal? ¿Buenos días? ¿Quién va contigo, Manolo? Pues va una amiga que es del equipo del Team Romero ¿Eh? Que son una gente muy aficionada y muy... Muy bueno Tienen varios coches y tal Son... Nos cuidan en todos Nos hacen todos los transportes de la organización Y es parte de la prueba también ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo? Sayoa Romero ¿Cómo? Sayoa Sayoa Bueno, nada Lo pasas bien ahí, ¿no? Venga, mira, esto no suena Ahí va Con el eléctrico Pedazo de barco, ¿eh, Dani? Y mira este Aquí... Ahí vamos Para arriba Hasta luego ¿No llamas a nadie o qué? ¿Qué? ¿Vas de vacío? Sí, voy de vacío A pillar Por ahí, venga ¿Qué? Sí, voy de vacío Oque, ya Oque, ya ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ganara la carrera Benito, se definiría el campeonato por el mejor tiempo del fin de semana. 208-781. 208-781. 208-781. En el caso de que consiga la victoria Benito. Si la consigue Mario, ya tiene el campeonato asegurado de todas formas. Sí, sí, por supuesto. Pues a esperar. Allá se va Curro que acaba de llegar el doble cero. Luego vendrá Iván con el cero y todos los demás. Y aquí estaremos ya atentos a los tiempos. A ver. Y aquí viene el cero. Ahí está. Cero. Iván. Bueno, ya tenemos tres vehículos en pista. Estamos un poco mosqueados por si acaso esto se quedaba más abajo, pero no. Al final yo creo que calculamos más o menos bien porque van ahí ya colocándose a continuación. Ahí tenemos el doble cero y el cero y luego a medida que eso, pues, se irán poniendo ahí y nos van a quedar aquí, pues, prácticamente planchados. Aquí al lado. Y les vamos a hacer encima les vamos a hacer una espera más agradable. Que ya les vamos a entrevistar y eso. Entonces, mira, más agradable. Aquí que tienen tiempo, pero tienen que esperar que suban todos. Claro, pues pensamos aquí un rato de tertulia con todos. Mira, eso para la camarina va a quedar bonito. Claro, claro. Y así ya sabemos quién es el campeón de cada categoría. Y, bueno, pues, hablaremos con ellos como colofón del campeonato, ¿no? De este campeonato 2022. Ahí nos llega Noguera y que está concluyendo el campeonato. Aquí concluye el campeonato con esta manga. Es el campeón de la de la Copa de la clase 6, la de los históricos. Eso es. Un gran título que ya había conseguido el año pasado. Ya está en venta con un tiempo de 238 al 102, esta última. ¿238? 1002. Aquí sobre la marcha. Mira, esto todo sobre la marcha. Y ahora vendrá Isma Rico. Ya sabéis. Ahí está. Ha dado la vuelta también. Campeón de la Copa Junior de Turismos y ha hecho un tiempo de 2.41.190 en esta manga final. Vale, vamos a saber rápido. Sí, sí, en salidas. Gracias a que tenemos cobertura. A 30 segundos de malas salidas. Y va todo bien. Y no hay ningún incidente que esperamos que no lo haya. A ver, el siguiente. Esto es ya casi directo, ¿eh? Sí. Prácticamente, ¿eh? Ahí tenemos a José Antonio. El título de su clase, la 5B, y ha terminado en 2.43.051. Y Xavi de la Vega, también campeón de su clase. ¿También? ¿El tiempo de Xavi también lo tienes? Bueno, ya no lo tengo, nada. Unos segunditos entre que le dan ahí a la confirmación. Y sube a internet. Ahí está, mira. Tiempo de 2.28.7.4.1. 2.28. Bueno. Gerard, en principio, para hacer tercero... Hizo 26 antes, está por ahí. Con un 26 le vale, más o menos. En cuanto lo veamos aparecer aquí, entonces prácticamente podemos decir... Sí, que es campeón. Que Gerard de la casa es campeón de España. Ahora viene... Fernando, el de Lorca. Mira, tenemos un tiempo de 2.42.2.16. El siguiente día tendría que ser Gerard de la casa. Vale. Ya suena. Así que... Tenemos ya... Casi seguro, campeón de la categoría. Vamos a esperar unos segundos. Vamos a esperar. Tiene que por aquí ya... Así que va a ser una... Ya, la pista de la vera. Mira, bacha, que bien. Ahí está, míralo. Ahí está, ya es campeón. ¿No? Creo que sí, vamos a ver el tiempo. A ver. Hijo de Santorio. Hijo de Santorio y Fongona. A ver. Ganador de la carrera. En la categoría 1. A ver, el tiempo de... Santorio y Fongona ha terminado en 2.10.131. Y ahora de la casa con ese 2.22.155 va a terminar segundo de la prueba y campeón de la categoría. Y campeón de la categoría 1. Tercer título... Sí, de campeón de España. Tercer título para él. Había ganado en el 1994 el título de Grupo A. Luego en el 2018 ganó el de la categoría de carrozados. Y ahora lo vuelve a ganar cuatro años después. Bueno, pues ahora ya tenemos definida esa categoría 1. Que era la que tenía más a su favor Gerard. Y ahora pues ahora llegará David Cánovas. Pero luego ya tenemos aquí esa lucha, ¿no? Vamos a ver. Entonces David Cánovas... Es el campeón de CM Junior. Eso es. Ahí va. Y ahora debería entrar Benito. Vamos a ver qué tiempo ha hecho. Si no ha bajado el tiempo, pues Mario va a ser campeón. Eso es. Independientemente del resultado de la carrera, si no ha bajado del 286... A verlo. 2,9,8. 2,9,8. Así que Mario... Ya es campeón Mario. Mario es algo. Si llega a meta, claro. Tiene que llegar a meta, obviamente. Bueno, pero ya tiene dos resultados. Ah, bueno, correcto, sí. Efectivamente. Yo tenía el segundo asegurado. No, no, ya es campeón. Ya es campeón. Efectivamente. Ahí está. Ya está entrando además. Ya es campeón Mario. Por segundo año consecutivo. Campeón. Campeón de... De la categoría 3. Ahí está. Mario Senjo. Campeón de la categoría 3. La victoria en la carrera para Benito Pérez. Sí. Pero por ese tiempo... Por ese criterio de desempate por el tiempo de ayer. Esas 89 milésimas por los que deciden del campeonato. O sea que habíamos tenido ya un campeonato de Barquetas y de Carrozaos decidos por milésimas. Nos faltaba uno de CDM y ya lo tenemos también. Efectivamente. Y ahora está en juego la categoría 2. Carbonell. Los primeros campeonatos es Carbonell. Prónicamente que está el segundo. Por detrás de Mayol en los tiempos de esta mañana. Carbonell va primero porque tiene tiempo también de ayer. Mayol no salió ayer en la última manga. Entonces dependemos ahora de lo que hagan en esta última manga. Tanto Jaime Carbonell que acaba de terminar en 2.12. 6.52 como Pedro Mayol. Y aquí se ve llerá. Ahí luego campeón. Míralo. Vamos. Luego hablaremos con él. Sí. Y aquí te lo llamo. ¿Santoro también? Sí. Vamos a grabar a ver por qué. En directo del campeón del 2021 al campeón del 2022. Enhorabuena, Gerard. Venga. Bueno, falta gust. ¿No? No, pero bien. Tienes bien. Lo tienes bien. Claro que sí. Tercer título. ¿Eh? Tercer título. Muy bien. Enhorabuena. Gracias. Sufrido hasta el final. Muy sufrido. Esta vez el coche me ha puteado un poco. Pero bueno, ahí está. Lo tienes. Vale. Gracias. Venga. Enhorabuena. Y ahí. Ya, ya. Aquí sigue. Gracias. Llegando. Y aquí está Bayou. Vamos a ver la categoría 2. A ver. Es que se puede decidir. Y el título para Mario Asselho. El título de... Sí. Está en la carrera Benito. Eso dice. Sí. Bueno, pues vamos a verlo ahora. No. Me quedo a... Aquí está David. Y Benito. Bueno. No ha podido ser. 87 milésimas. ¿Qué dice ahora? Mejor. Ganas la carrera, pero... No me jodas, tío. Pero Mario gana el campeonato. ¿Y qué tiempo hizo ahora? Espera. Dani. ¿Qué tiempo hizo Benito ahora? 298. ¿Y él? ¿Y él? ¿Eh? El peor. Los 10. O sea, la carrera la ganas tú, pero el campeonato lo gané por el tiempo de ayer. Por los 87 milésimas de ayer. ¿Ya? Bueno. ¿Nada? Vale. ¿Puede ser? No. Puede ser. ¿Se intentó? Ya. La cosa era correr ayer. Sí. Pues ahí. El tema. Y ahora pues a darle la vuelta. Enhorabuena. Bueno. Enhorabuena. Campeón. Enhorabuena. Campeón de España otra vez, ¿eh? Muy bien. Tuve ahí la cosa apretada. Al final. Cuidado. ¿Lo visteis ahí? Al final se decidió por la manga de carrera de ayer todo. Pero bueno, bonita lucha, ¿eh? Sí. Bonita lucha la que habéis mantenido. El año que viene... ¿Más? La venganza. El año que viene la venganza, ¿no? Bueno, ya la vemos. ¿Eh? Ya la veremos. Igual Mario se nos descuelga con un aparato ahí. Vaya tensión, ¿no? Ahora ya podéis relajar. Relájate. Ahora ya podéis relajar. Ahora ya... Pero bueno, ¿confiabas en poder bajarlo? ¿Ahora? Sí. Creía que venía mejor de lo que... Por eso te preguntaba el tiempo. Creía que venía mejor. ¿Ya sí? La sensación desde dentro... Igual más calor hoy, ¿no? Estamos con la pista ayer. Yo he tenido sustos. Ahora de enfrenada, sobre todo zonas sombrías como esto. Una mínima humedad. Era muy complicado. El agua de la noche... Sí, claro. Ya. Pero bueno, ayer en la carrera también y... Se intentó. No se puede, no se puede. Oye, no pueden ganar dos. ¿Qué hizo José ahora? José hizo, ¿qué? Dos diez. Dos diez. No, Gerard también campeón. Diez o uno. Diez o uno. Ya a punto de bajar el dos diez. Así que nada. La humedad está bien. Sí, eh. Así está la cosa. Bueno, vamos a hacer las entrevistas pertinentes. De categoría dos aquí, a Jaime Carbonell. A ver. La lleva la victoria también. ¿Estáis seguros? Sí, sí, sí. Muy buena. Jaime. De categoría dos. Bueno, de Balear dos. Bueno. Estamos capaces de España. Categoría dos. Es lo mismo, ¿eh? Sí, por delante de Mayor. ¿Dónde eres tú, Jaime? ¿De aquí? De Iza. De Mallorca. De Mallorca. De Carbonell. De Mallorca. Gracias. Bueno, pues nada. Pues mira, mi última carrera con la norma. La tengo en venta. La quiero vender. Un reclamo para la venta. Un reclamo ideal. Porque yo ya, yo, este año empecé muy bien, pero voy bajando, voy bajando. Y encima, para colmos, está este juego de ruedas que me han mandado. No me lo ha vendido Vilariño. Hay que decirlo. Son unos jabón. Y me los han mandado del 2018. Me lo ha confirmado Vilariño, me ha dicho. Estas son, ya. Son antiguas. Son de la serie que se dejó de fabricar el 2019. ¿No te las habrán cobrado el precio del 2022? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Y me han dicho, y esto es lo que hay. Así que no había más. Entonces, ha sido un verdadero desastre. Hemos hecho lo que hemos podido. El año 2019 yo gané aquí con 2.5. Y hoy, para hacer no sé qué he hecho. 2.12, creo que verás. Imagínate. 5, 6 segundos más. Así, un segundo por kilómetro. Y luchando por... El mejor tiempo ayer, 2.12, 3. Y el de hoy, 2.12, 6. Sí, pues ha sido... Y Pedro Mayor me dice lo mismo. Él tenía también aquí 2.9 y también no pasaba de 2.12, 2.13. Es verdaderamente... Entre el problema de neumáticos, el problema de las humedades. Y ayer también la putada que nos pasó fue que los que no somos prioritarios nos bajamos y estábamos dando la vuelta al coche. Venga, venga, para arriba. Menos mal que yo solo tenía el juego de ruedas, más dos de recambio, que son las que llevo ahora de alanteras, que son esas viejas, esas antiguas. Y ayer tuve que hacer la de carrera, menos mal que estaban marcadas, con dos ruedas que había hecho todo el campeonato. Hice 2.12. Yo supongo que si hubiera podido llevar rueda buena, hubiera podido llegar a hacer... A lo mejor 2.9, pero ni pensarlo, hacer el 2.5, porque ya no soy... Yo ya no soy el... Esta parqueta, en varios sitios he bajado el tiempo con la que tiene Miguel Gutiérrez, que era la Edge Samberot, y esta es Edge Filariño. Esa es la que Filariño le dicen la ligera, porque se hizo expresamente para hacer montaña. ¿Qué motor llevas en esta? Es el Honda Grupo N, eso sí. Ah, bien, el 2 litros. El 2 litros, pero además sin papillón, sin nada. El motor de serie, lo único que tiene es mucha evolución de chasis. Es la única que yo sepa de chasis metálico, que está en el peso mínimo, que son 535, esta hace 540. Bueno, pues nada, oye, que enhorabuena. Muchísimas gracias. Venga, vamos a hacer la entrevista oficial. Ahí, entrevista. Aquí está, cliente poscarreo. Esta es la mejor imagen para acabar el campeonato. Sí, señor. Este buen rollo que hay en la montaña, al llegar a meta, todos juntos aquí comentando, ganadores, de los que no han ganado, los que llegan a lo mejor con decepción, pero luego, entre todos, ya veis, el buen rollo que hay. Señor, y aquí los tenemos a todos. Porque dice que hace la última que va a vender la cola. Ganador de la clase 6, histórico, señor Noguera. Sí, señor. ¿Está? ¿Norabuena? No es porque me haya ido ni bien. Muchas gracias. Hoy no, ayer también había un cistillo por ahí, ¿no? Sí. Creo que te tengo grabado. Creo que sí, creo que sí. Ya ves dónde está la cámara y los espectáculos. Sí, sí, ya. No sabía yo que estaba acá. Por ahí andaba, por ahí andaba. Pero era el sitio así. Sí, sí, algo... Es que en la cámara ya se pone donde... Bueno, ya voy ahí y tal. Nada. Bueno, andas. Pues acaba el campeonato. Y el año que viene más. Yo digo que 22. Y por mí este año más. Y más, claro. Pero bueno. ¿Te salgo más este año o ya acabas aquí? Y encima en Carzoncillo. No sé si hacen una en Valencia, pero... Bueno, pues nada. Bueno, la de Garbí, ¿no? ¿Eh? Bueno, sí, la de Garbí no puedo ir. Ah, ¿no puedo ir? No puedo ir. No puedo ir. Historias familiares. Bueno, pues... Pues cuando sea la siguiente, pues ya está. Nos veremos el año que viene. Si no hay novedad. Si no hay novedad. Exacto. Bueno, venga. No lo veo. Y tenemos ahí a los murcianos. Y yo creo que hay que sacarlos juntos. Mirad. A ver. Murciano. ¿Dónde está el ganador? Ven para acá. Para arriba. Ganador de la Copa... La Copa CM Junior. CM Junior. Ganador de la Copa CM Turismo. 5 veces, si me equivoco. El cuarteto de Murcia. Tienes de total uno de Lorca. Y tú la clase 3, ¿no? Sí. Víralos ahí. Ahí está todo. Muy bien. Ahí está. ¿Me habrás sacado guapo? Siempre. ¿Me he puesto? Si no, ya hace Photoshop. Es que haya especialista. Bueno, bien todo, ¿no? Todo bien. Se ha acabado el campeonato. Sí. El año que viene más y mejor, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí. Poder ser. Bueno, pues nada. Mira, el de los frenos de disco. Ya veréis lo que pone en la parte de atrás. Ojo, que tiene frenos de disco. No, no. Es que solo funciona en este coche cuando se fabricó. Sí, sí, sí. O el primero que salió con frenos de disco. Ahí está. El primer coche que tuve yo. Nada más es el que ese color y todo. Y yo lo he puesto, ¿eh? No, no, era una ortelatina mítica de la época. Sí. Bueno, no nada. Habrá que ir recogiendo y ir para el aeropuerto. Eso es. No queremos perder el avión, ¿vale? Bueno, adiós. Cuidado, Ibiza. Cuidado, Ibiza, que este señor quiere celebrar a todo lo grande el campeonato, ¿eh? Así que no sé lo que va a hacer esta noche. Cuidadín, ¿eh? Estamos con los cántabros. Mira, con Mario y con Gus que llegas y tercero, ¿no? Muy contento, muy contento. No me puedo quejar. He corrido todo lo que he podido. La verdad que nunca me había esforzado... Como aquí. Siempre me lo tomo un poco más de diversión. Yo, oye, aquí ya me estaba picando ya. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido el trazado este de aquí de la subida? Bien, oye, cuando lo entrené y en los vídeos no me... Pero ahora que le he corrido... Me ha gustado más, pero no es bueno, ¿eh? Es delicado, ¿eh? Entrenar has entrenado poquito, además. Sí, sí, sí. Si le llega a dedicar un poco más... Pero es delicado, ¿eh? Es una subida... Bueno, me he fijado en el transcurso de los años que la gente aquí... Y suele tener golpes. Siempre hay alguno y tal, y eso significa que no es fácil. Sobre todo con turismos. Sí, claro, claro. Meter esos coches por esta carretera tan mirada... Sí, hay curvas ahí que se cierran que... Es complicada, es complicada. Muchas izquierdas que parecen todas iguales, pero no lo son. Y si no las memorizas bien, ahí te va cayendo una en uno, medio en otro y... No, no, es una carrera para esta gente. Yo creo que para los CEMES yo creo que es de las más divertidas estas, ¿no? De CEMES, volanteando. Cuando no se están jugando el campeonato, sí. A mí, honestamente, a mí aquí me falta... Tenemos que ir los tres primeros para allá. Detrás de dirección de carrera para dirigir la caravana, por favor. Así, solo a la mar. Para darnos ahí el... Sol a la mar. Y esas cosas. Ah, bueno, pues nada. Te salvas. Venga. ¡Venga, no la buena! Nos vemos luego. Deja algo, deja algo, no lo quemes todo, ¿vale? Venga, hasta luego. ¡Hala, nos vamos! Nos vamos, ahí queda todo esto. Toda la caravana, que ya van a bajar. Y nosotros pues tenemos el coche para allí. Y ahí estamos viendo el coche precisamente de bus. De bus. El Porsche. Pues nada, esto ha sido una novedad para nosotros, hacerlo de esta forma. Queda bien. A mí me ha gustado mucho, ¿eh? Yo creo que va a haber que repetir. Queda bien, además hemos sido nosotros los que le hemos dado los... Los resultados a ellos, claro. Sí, sí. Así que nada. Mira, todos los que vienen... Todos los que hay aquí, este es el Campeonato España y luego ya... Aquí, aquí en pizzeñados de lo autonómico. Y luego ya autonómicos, sí. Y luego los de los trabos cronometrados. Aquí estáis viendo todo lo que hay. Muy bien. ¿Quién es el Pyroteo Británico? ¿No hay? Ahí está. Hasta luego. A ver, ¿qué ha ganado? ¿Habéis ganado? No. Como si fuera. Hemos quedado segundos. Nos ha ganado Nuria. Súper contentos de su carrerón. Hemos quedado los tres coches en medio segundo. El mismo segundo. El mismo segundo, diferentes centenios. Ha sido reñido y hemos disfrutado. Por lo menos habéis podido correr hasta el último momento, ¿no? Es interesante. Bueno. Pues nada, nosotros seguimos por ahí para el aeropuerto. Que por aquí se va para el aeropuerto, parece ser. Venga. Nos vemos al año que viene. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está. La ganadora. Aquí tenemos a Nuria, la ganadora. Hola. ¿Qué tal, Nuria? Muy bien. Bien, ¿no? Ha ido bien la cosa entonces, ¿no? Sí, una pasada. Y ha apretado, ¿no? Hombre, está bien a tope. Sí, 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 sí. Bueno, pues nada. ¿Qué hacéis aparte de esto habitualmente? ¿Hacéis rallies aquí? Sí, yo hago en Mallorca, hago rallies y rally sprints. Ajá. Y subidas. Muy bien. A ver si se apuntan más chicas, ¿no? Hombre, claro. Yo lo animo a tope. Y cada vez somos más. Y si encima tan rápida, pues imagínate, ¿no? Sí, sí. Eres la Michelle Mouton de Mallorca, ¿eh? Sí, ojalá. ¿Eh? Bueno, enhorabuena, ¿vale? Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. ¿Andrea? Sí. ¿Qué? Sí, sí. ¿Qué tal la cosa? Su hermana. ¿Y tu hermana? No, la hermana de ella. Ah, la hermana de Andrea. Ah, o sea que las hermanas de Copi. Sí. No, de Copi no. Andrea lo lleva ahí ya. Ah, es verdad, sí. Andrea lo es Collado. Collado es el Copi. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Sí, sí. Estoy guapo. Ya, es que son muchas horas. Bueno, ¿y qué tal lo habéis pasado? ¿Bien? Bien, la verdad que bien. Disfrutando de la isla y de nuestro sitio. Sí, muy bien. Bueno, pues nada. El año que viene nos volvemos a ver, seguro. Venga, gracias. Venga, hasta luego. Y por aquí, más, más, más coches del tramo. ¿Todo bien? Sí, bien. ¿Cómo lo habéis pasado? Muy bien, muy bien. Muy divertido. Ya se ha acabado, ¿no? Ya se ha acabado. Muy corto. Ya, ¿no? Bueno, ¿cuál es la siguiente que tenéis ahora? Rally. Rally aquí. Rally en Balear, en Palma de Mallorca. ¿En Palma de Mallorca? ¿Cuándo ahora? Dentro de dos semanas. Bueno, nada. A coger fuerzas. Sí, sí. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ven para acá. Hemos hecho lo que hemos podido. ¿Eh? Hemos hecho lo que hemos podido. ¿Qué? ¿Ha ido bien la cosa? Sí. Sí. Bueno, importante pasarlo bien, ¿no? No, podemos pasarlo bien. Pasarlo bien y disfrutarlo, ¿no? Exacto. Muy bien. Pues nada, venga. Bueno, gracias. Hasta luego. ¿Cómo va? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? A ver. ¿Y la Copi qué? ¿Dónde está la Copi? Míralo allí. Finiquitados ya. Finiquitados. ¿Se acabó esto, no? Se acabó, se acabó. Nada. ¿Todo bien? ¿Habéis pasado bien? Sí. ¿No habéis problemas? Nada. Pues eso es lo mejor. Vaya que sí. Venga. Venga, chao. Hola, ¿nosotros vamos ya? Venga. Hasta luego. ¿Vamos o no vamos? ¿Qué son muchos? ¿Cómo va a durar la Camarina? ¿La Copi? Cinco horas. A ver. Calla, coño. Pita, pita, pita. Margarita. ¿Qué? Adiós, tocayo. Estamos fuera de la cosa. ¿Todo bien? Sí. ¿Has recogido el volante tú o qué? Yo para abajo siempre. ¿Para abajo? ¿Qué? Que te lleve, ¿eh? Ah, llévanme. Así descansa el piloto. Claro. Bueno, bueno. Todavía hemos acabado todos enteros y para casita. Ya está. Fin de semana de carrera más. Sí, señor. Salve, ha pasado bien, que es lo que se trata. El coche entero y ya está. Bueno, pues el año que viene, si no hay novedad, bueno, si seguimos con el campeonato, pues aquí estaremos. Perfecto. Gracias por venir. Adiós. Adiós. Ya ver, vosotros qué es, hablar con vosotros y luego qué pasó, digo, el del león, pero vamos a ver, a ver si lo va a hacer. Ah, ya. Está arreglado, está arreglado. Volvimos a, bueno, se nos salió un manquito del turbo y solucionamos y para arriba. Bueno, bueno. Tenemos buenos mecánicos, ¿eh? Sí, la verdad que tenemos suerte. Hola. Suerte relativa que lo que se nos rompe lo podemos arreglar. Bueno, mientras sea así, no hay problema. Mañana a trabajar. Bueno, pues nada, nunca hay. No lo pienses todavía. Hasta luego. Bueno, así que podríamos seguir, seguir, y seguir, y seguir, pero entonces no llegaríamos al aeropuerto. Eso es. Así que nos vamos. Bueno, bueno, después de salirnos de ahí del tramo, ya aquí un desvuelto. Tantas horas en el aeropuerto y ya nos vamos, ¿no, Dani? Eso es. Es hora. Así que coge eso y vamos. Vamos a ver cómo se va un desvuelto. Estamos en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid, Barajas. Escala para ir al aeropuerto de Asturias para ya poner casi fin a este reportaje de la Camarina. Y acaba la temporada y están cambiando las cosas. Esto es el mundo al revés. Porque estamos aquí tomando aquí un tentempié que llevamos sin comer todo el día prácticamente. Estamos comiendo todos, menos Miguel. Tanto se queja de que no come, no come. Y ahora, ¿qué puede comer? No quiere comer. Esto está cambiando. Algo cambia aquí. No sé, el final de temporada. Estoy hecho polvo. Estoy hecho polvo. Será porque justo acaba ya la temporada. Claro, se te acabó la gasolina. Acabamos ya tal y tenía el cálculo hecho. El límite. Tenía el cálculo hecho. Así que nada. Bueno, José, ¿qué? Buen provecho, ¿eh? Aquí todos comiendo. No, yo no tengo hambre. Yo no tengo hambre. Pues nada, celebrando que se termina la temporada. ¿No? Eso es. Acaba una, empieza otra. La sala. Se termina el campeonato, pero no la temporada. ¿Eso? La temporada nuestra. La nuestra. Exactamente. La nuestra. ¿Tú qué tienes? Que vosotros alguna guerra tendréis por ahí todavía, ¿no? La temporada acaba el 31-17. ¿Tenéis alguna ahora en presta? Tenemos un par de días en Galicia. Nos invitaron dos nuevas. Que además nos mandaron el vídeo de una de ellas. ¿Sí? De Manu. Espanta. ¿Sí? Y la otra me dijeron que era mejor todavía. ¿No? Muy. Anchas, de buen piso. Y rápida. Ah, ideal para la Audi, ¿no? Sí. Nada. Bueno. Tú y yo, salvo contratación de alguien de última hora, ¿no? No, al principio ya no. Nada, ¿no? Esa prueba, por ejemplo, que es la de Shinzo de Límia, ¿no? Esa es preinspección de Católica España. Copa de España escudridas de montaña. Bueno, pues nada. Pues aquí vamos a despedir ya la camarina, ¿vale? Porque ya no tengo el cuerpo yo para andar grabando mucho más. Y hasta aquí, pues eso, finalizar la temporada de camarina en principio. Siendo preinspección, ¿tenía que llamaros? Pues que eso ya depende de cada organizador. ¿Sí? Si se animan. Nosotros encantados. Sí. Yo nada más que recuperen, nada más que duermo unas cuantas horas, estoy nuevo otra vez. ¿Eh? Sexy. En fin, bueno, pues ala, ala, hasta otra. A ver. Adiós camarinos. Adiós camarinos. Dejo aquí color por todo. Adiós camarinos. Adiós camarinos. Gracias por ver el video.